Dime cuánto tengo que esperarte para que al fin le diga la verdad Dile que tú y yo somos amantes, que yo te doy lo que no te da Que cuando te sientes sola me llamas a mí y no demoras Dile que soy yo quien te devora, bepa dile la verdad no seas boba Dile que soy yo, el que te calienta y ya se el amor Y cuando el no está te hace suya, dile que conmigo te desnudas y entras en calor Dile que soy yo, el que te calienta y ya se el amor Y cuando el no está te hace suya, dile que conmigo te desnudas y entras en calor Ve dile beba, soy yo el que te come completa En pocas palabras soy el que te quita la dieta El que es un perro en las noches beba, a ti te complace En el campo de tu cuerpo siempre corre tu a la base Luces apacadas, velas encendidas Y en la cama llenas rosa beba, es que te hago mía Te digo cositas al oído que te excita Tengo lo que todas las partes de tu cuerpo solicita Dile claro que soy yo, yo, el que te compone El que te enciende beba, debajo del pantalón Dile a ese tipo que haga bucha y que lo siga Que se siente bien cabrón cuando te me trepa encima Dile que soy yo, el que te calienta y ya se el amor Y cuando el no está te hace suya, dile que conmigo te desnudas y entras en calor Dile que soy yo, el que te calienta y ya se el amor Y cuando el no está te hace suya, dile que conmigo te desnudas y entras en calor Dile que soy yo, el que te vuelve loca Cuando te tocas y te haces cositas ricas con la boca A mí me encanta cuando el frente mío te coloca Si tus narcotas con mis cinturas chocas Ven y dile que yo soy el que sé que tú vibres El que está libre y que conmigo tú te sientes libre El que hace que con un beso tu cuerpo se derrita El que quiere hacerte todo lo que tú me permitas Yo en tu cuerpo quiero acceso entero Yo quiero toda la noche estar guayándote en cartero Yo sé que en tu cuerpo no soy el primero Pero estoy pa' ti como un guerrero Dile que soy yo, el que te calienta y ya se el amor Y cuando el no está te hace suya, dile que conmigo te desnudas y entras en calor Dile que soy yo, el que te calienta y ya se el amor Y cuando el no está te hace suya, dile que conmigo te desnudas y entras en calor Y andamos con Franco el Gorilla See you next Otra más Y rex Los duros, los duros, papi Los chapaquitos del momento Before the end record Chandy Siru, el cirujano de las voces J.B. Boy Ajá In the beat, yeah Tú sabes cómo es, ja Seguimos rompiendo Ja Seguimos rompiendo Ja Seguimos rompiendo Ja Seguimos rompiendo Ja свободos, papi Gracias.